Miren, amigos televidentes, un tema que yo tenía días por tratar, pero que entonces hoy lo viví, y esto va para las autoridades municipales y para la DGC. Yo digo que las autoridades municipales fundamentalmente porque son los que ordenan el tránsito, el tráfico, y ordenan lo que tiene que ver con esos asuntos. Aquí se está implementando de manera acelerada un pueblo que tiene poco parqueo, que usted en la parte céntrica aquí, usted sale a Buscú Parqueo, usted no lo encuentra, incluso ya hay mucha gente, el amigo Nicolás está haciendo un parqueo ahí, y mucha gente lo que está haciendo es parqueo, por la escala difícil que es el parqueo aquí en San Francisco de Bacori. Pero aquí se está agregando algo, aparte de otras irregularidades, que por ejemplo, una gente tiene un pequeño negocito, y le pone cono en el frente para que nadie se parquee, y que para ello tener vista en el negocio. Una vez iba yo para el comedor de la cruz, oigan esto, de las cosas que se dan aquí, yo tenía días por hablar de esto, pero hoy me entusiasme porque ustedes van a ver lo que me pasó a mí hoy. Resulta que una vez voy yo para el comedor de la cruz, y parqueo el carro, mi hijo, en la calle Nueva. Y voy a comer dos. Cuando vengo, me dice un señor, que mire, usted no debió parquear su carro ahí, porque yo tengo un motor y no he podido salir porque el carro estaba de que frente. Yo no le dije nada, me quité, como que no le dije nada. Me quité. Pero pensé, digo, pero este tipo está pasado porque... Ah, entonces, ¿por qué tengo un motor? Los vehículos pagan placas, precisamente para... Lo que tú no te puedes parquear es frente a una marquesina. Eso es improcedente, eso es ilegal. Ni frente a una clínica, ¿verdad? Eso no, por si llega una emergencia. Pero una casa común y corriente de familia. Ni que... No. Bien, pero el caso es que hoy, yo voy a un sitio, y me parqueo y veo que todo está normal, no hay marquesina ni nada. En el frente hay un muchacho. Y me dice, ¿Usted va a durar mucho ahí? ¿Puede usted va? Y en verdad yo no iba a durar mucho. Digo, no, ¿por qué? No, porque ahí hay un negocito. Y yo... Digo, mira, mijo, pero yo pago placas. Pero tú te estás poniendo loco. Que yo no me pago... Pero... No, pero que ellos sacan una cosa. Y entonces el carro, los vehículos, le digo, no, pero usted está equivocado. Entonces ahí me surgió la idea. Entonces el dueño del negocio donde yo iba, me dice, no, pero esto es terrible, aquí hay negocio. Que ponen con... Entonces me enseñó varios negocios. Él hizo un recorrido conmigo. Y eso, señores, las autoridades tienen que... Porque un pueblo que tiene poco parqueo y que entonces cada quien en su casa o que tenga un pequeño negocito le quiera decir que a usted impedir que usted se parquee. Yo no sé a dónde va a llegar este pueblo. La locura más grande se da en estos pueblos, señores. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, Omar. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. Un placer. Es el licenciado Wilson que te habla. Ah, Wilson. ¿Cómo tú estás, mijo? Tú estás como raro ahí en esa foto que te veo. Sí. Oye, Omar, pues yo pensaba que la DGC la habían destituido. ¿Cómo así? ¿No la DGC existe? No. No te lo traba. No te tienes que hacer, presidente, como hizo con la DICAM. ¿Con la DICAM? Bueno. Claro, un país no está en grupo de vagos nada más chateando. ¿Cómo? Claro, eso es para que la institución, esa institución. Mira, casualmente, Wilson, ahora que tú hablas de la DGC, un muchacho en un motor, me dijo, háblate de que hay un mayor ahí, no recuerdo el apellido, los que tienen en su sobra, los motoristas, los trabajadores, la gente que trabaja. Y me hizo esa denuncia, sí. Me dijo que... Claro, ese es un antipático que estaba aquí en el palacio. Eso cree que es un dios. Ajá, ¿él estaba en el palacio? Claro, sí. Es que el privado es un dios ese. Ah, pues dice que ese tipo tiene a los conductores de motocicletas azotados y los tiene a coger montes. Cometieron muchísimos abusos. A través del programa de Iván Ruiz para que traiga la dotación entera que está aquí. Ah, pues está bien, hermano. Está bien. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, oye, Jorge Luis, cuando yo regreso de hacer mi diligencia, que el muchacho que me dijo que no me parqueará ahí, parece que reaccionó, no sé qué fue. Me dijo, mire, escúseme. Yo no tengo que meterme en eso. Parece, no sé. Pero me esperó con eso. No, 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 no. Porque venga, ¿cómo es posible? Dice que tú... Pero yo, déjenme decirle, yo evito mucho. Después yo hice un recuento. Yo evito mucho. Cualquier colmadito, cuquicá, ya te pone un cono. Y cualquier casa ya te pone un cono de que tú no te puedes parquear ahí para que tú no le quites la... Oigan esto, señores. Toda la locura, toda la locura se ven en estos pueblos, señores. Porque esto se vive como chivo sin ley. Donde no hay orden. Donde no se respetan leyes. Donde las autoridades están de vacaciones, parece. Y de vacaciones. Esto, cada día manga por hombro. Pero, el ayuntamiento que supongo que es el que tiene, junto con la BIECE, montado un operativo, y donde quiera que estén esas ilegalidades, actuar en consecuencia. ¿Por qué es que yo no puedo venir y que aquí, y impedir que una gente se parquee cuando la calle para parquearse? Lo están haciendo mucho en la calle del siglo XXI. Parece que el siglo XXI directamente habló con él. Porque a ellos sí, va a la clube y se les lleva. Ajá. Ah, no sabía. El caos más grande de ahí en la INVECE con... Como esta cosa, acá hay... Por el lado digo todo, hay... Ah, no, ahí eso es terrible. Ah, no, 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 eso es terrible. Porque ellos ponen, la BIECE pone cono en algunos sitios para garantizar, en esquinas, fundamentalmente, en esquinas. Esquinas que son peligrosas para que no vaya una gente y sepa que en una esquina que puede crear un accidente y puede crear una situación en el tránsito terrible. Pero es que son sitios así que no es esquinas. Hay gente que... Ellos mismos... Y hoy me dijo el dueño de ese negocio que no... Voy a mencionar su nombre porque no me autorizó a eso. Pero me enseñó varios... Hasta compraventas poniendo cono ahí en la Bienvenido Fuerte Duarte. Es una locura. O sea, la gente quiere ellos mismos establecer sus reglas y sus normas y las sociedades cuando es así. Que cada quien quiere imponer sus reglas y... No, no, no se cree el caos. ¿Y después que se crecen para los malos? No, después para quitar esa gente de ahí. Eso, oye. Eso, entonces... ¿Se dan el odio como a los días? Sí, después tú no puedes quitarlo porque después viene que son padres de familia. Después que esto, que lo otro y mil vainas más. Y mil vainas más. De modo que ahí está esa denuncia porque en verdad yo fui testigo de esa situación y después en el recorrido que hicimos se vio definitivamente te... que se vio en el recorrido. Gracias.